Hola, te habla tu amiga Cristina para enseñarte ahora el verbo modal. Hay cinco verbos modales, seis, pero lo más que se usan son cinco y ahora te voy a enseñar el verbo modal will seem. Tenemos los singulares ich, muss, du, muss, er, sie, muss. Date cuenta que ich, er, sie son muss. Y los plurales son wir müssen, ihr müsst, sie, de ellos, ellas y sie, de usted, müssen. Y acá hay un ejemplo, ihr müsst einen Moment warten. ¿No? Entonces, este verbo barten se escribe al final, porque el primero, el verbo modal, es como un ayudante para que puedas poner este otro, que es barten, y barten es el infinitivo. Infinitivo es el verbo principal que acaba con en. Entonces, si tú vas a usar este verbo, müsst einen Moment warten. Puedes usar cualquier verbo, ¿no?, que vaya con la oración, y siempre va a terminar con en, que es el infinitivo. Y como siempre, tu amiga Cristina se despide de ti con un auf Wiedersehen. Tschüss.